19 de octubre, 2018 Redacción Aumentar Tamaño de texto Un choque entre un taxi Swift y un Versa dejó como saldo dos personas lesionadas. Cuando circulaban por la avenida Emiliano Zapata de Temisco a la altura de la calle Benito Juárez del centro de Temisco, el taxista cruzó sin precaución haciendo un corte a la circulación e impactando por el lado derecho a un auto Nissan tipo Versa Azul que terminó chocando contra una jardinera. De acuerdo con un video de cámaras de seguridad difundido en redes sociales, el accidente ocurrió a las 11.45 horas de este jueves. Se puede observar que el taxi da el giro de la avenida hasta la calle Benito Juárez sin fijarse que de la avenida Emiliano Zapata circulaba una pareja en el Versa que terminó lesionada luego de impactarse contra una jardinera. Los heridos fueron llevados al Hospital Comunitario de Temisco mientras que se determinan las responsabilidades correspondientes por parte de las autoridades. Aquí te dejamos el video. Visited 58 times, 58 visits.